Estamos ahora con Cecilia Valenzuela, con ella vamos a hablar del tema de los USB y los Petroaudios. La semana pasada han desfilado por el Congreso tanto el fiscal Mía como la jueza Martínez para tratar de determinar finalmente dónde es que se modificaron o se perdieron los materiales vinculados a todo este caso, lo que constituye pues un escándalo, ¿no? Y hay quienes piensan que nunca vamos a encontrar la verdad en este tema. Cecilia, buenas noches, ¿qué tal? Hola Jaime, buenas noches. Bueno, ¿dónde se perdieron estos materiales? ¿Qué pasó exactamente? Bueno, por las declaraciones de las propias magistradas, que creo que es muy importante tener en cuenta porque en ambos casos, tanto la fiscal como la jueza han declarado ante las autoridades de sus propias instituciones y han declarado ante los congresistas. Yo, en verdad, subrayaba hace un momentito lo que dijeron cada una sobre los USBs y este escándalo que en realidad tiene el objetivo de invalidar el proceso y de dejar a los inculpados libres, en paz, ¿verdad? Pero, con falta de pruebas. Claro, que es... En realidad es bien... ¿A los inculpados, a los, digamos, a los que practicaron actos corruptos o a los que contrataron, digamos, el chuponeo? Yo creo que a todos. A todos. El problema de este asunto es que es muy grande. Están involucrados tres poderes muy fuertes. Está el poder económico, está el poder político y está el poder militar. Es inteligencia de la Marina la que está muy vinculada con este asunto. No olvidemos que Ponce Feijó fue el subdirector de inteligencia de Marina hasta el año 2000. Y no olvidemos que Tomás... ¿Trabajó con Montesinos entonces? Trabajó directamente con Montesinos porque su jefe inmediato era el almirante Américo... ¿Me acabo de olvidar el apellido del almirante? No, este... Y Bárcena. Y Bárcena. Y Bárcena. Américo Y Bárcena. Entonces, quien coordinaba y quien tenía la relación era Ponce Feijó. Y Ponce Feijó es un agente, más bien es un oficial de inteligencia, para ser juse correcta, reputado, pero reputado en los tiempos del montesinismo, cuando la inteligencia que se hizo tenía más de espionaje que de inteligencia propia. Entonces, BTR podía, la empresa esta de Ponce Feijó que hizo el chuponeo, podía de alguna manera seguir siendo un instrumento de Vladimir Montesinos en la actualidad, o hasta digamos, hasta que se produjo la denuncia. Bueno, en realidad, si uno empieza a procesar, hecho por hecho, a ubicar las fechas en las que se hacen incluso las publicaciones, a ver, a ponerle un termómetro a este enfermo enorme, uno termina pensando que algo tendría, o algo podría tener que ver, una mente que conoció y conoce, ¿no es cierto?, al sector político, al sector económico, al sector judicial, al sector militar en nuestro país, en su entraña, ¿no? Porque, digamos, si alguien realmente los estudió y hasta logró darles forma, como si fueran barro, cerámica, pues fue Vladimir Montesinos, ¿no? Porque, sin duda, esto, en la revelación de todo este material, ha habido una intencionalidad política, porque no ha sido simplemente el interés de una empresa por evitar, digamos, la acción de otra, etcétera, o que el gobierno intervenga a favor de ella, sino que esto ha tenido repercusión política, cayó un gabinete, etcétera. Hay muchas personas involucradas, varios poderes. Entonces, hubo una intencionalidad política probablemente detrás de la decisión de soltar el material, ¿no? Claro. Bueno, yo estoy segura de que sí. ¿Y quién podría estar detrás de eso? Mira, en realidad, todavía sería un poquito aventurado señalar, pero yo creo que cada vez hay más pistas y cada vez nos acercamos más a distinguir quién pensó en el objetivo de corto plazo, ¿no? Ahora, yo creo que los que contrataban a los chuponeadores no tenían ninguna intención de que esto se hiciera público, porque evidentemente ellos terminan siendo parte del delito, ¿no es cierto? Terminan involucrados. Por supuesto, creo que los chuponeadores tenían que haber estado muy seguros, tenían que haber sentido un gran respaldo para haber soltado estos audios, porque de lo contrario tampoco, y con el precedente de la judicialización del propio Montesinos y sus secuaces, tampoco se iban a arriesgar a soltarlos, ¿no es cierto? Así nomás, porque ya, bueno, ya vimos lo que les ha pasado, ya lo están viendo ellos mismos. Creo que los políticos estaban desesperados, porque arriesgaron muchísimo al momento de hacer la jugada, y al arriesgar han dejado cabos sueltos, y esos cabos sueltos hay que armarlos, y evidentemente tiene que armarlos la fiscalía y tiene que castigar el Poder Judicial. ¿Pudo haber sido Montesinos quien de alguna manera orquestara este asunto, hiciera que se soltara esta información para causar el tema que se, digamos, el caos que se ha generado? Bueno, a ver, si nos ponemos a hacer hipótesis, ¿no? Porque estamos hablando de hipótesis y nada más. Yo creo que la vida de Montesinos es una personalidad que se siente seguro donde está. Él sabe que tiene muchos enemigos, no quisiera estar necesariamente en la calle, o suelto, o empobrecido, o en un departamento, en cualquier parte de la ciudad de Lima, porque es muy vulnerable. Creo que él se siente bien donde está. Creo que lo que él necesita y que añora, y que además lo añora de una manera casi desgarradora, porque su personalidad se lo exige, y sus psicopatías también, es el poder. Y si tú revisas... Bueno, es una manera de tener poder. La forma, exactamente, como estos sucesos han ocurrido. A quienes han utilizado para ser los mensajeros, quienes han sido las víctimas, quienes terminan comprometidas, quienes han perdido más de la cuenta. Si tú realices una suerte de mapeo, ¿no es cierto?, tú te das cuenta que tiene que haber habido una mente, pues, muy, muy ingeniosa atrás. Entonces, digamos, ¿quién conoce cómo mover estas piezas? Pues él, él es uno de los que conoce cómo mover estas piezas. Ahora sí... Pero es una hipótesis, ¿no es cierto?, no hay pruebas sobre eso. Porque al mismo tiempo, al hacerlo, pierde su instrumento, que es el VTR, que ya se supone que no existe. Pero nosotros no sabemos cuántos han caído realmente de este grupo, ¿no es cierto?, porque en efecto ha caído el jefe, el almirante, y el otro almirante, Ponce Beco y Tomasio de Lambert, pero hay una serie de operadores, que eran los chuponeadores, que aparecen en las nóminas de VTR, que cobran su salario, no como salario, sino dan recibos profesionales, de honorarios profesionales, y son un grupo, todos, de oficiales, perdón, suboficiales y... sí, suboficiales en actividad y en retiro de la Marina de Guerra del Perú. Todos ellos, gente de inteligencia, pero no sabemos cuántos más están sueltos, a quién preservó, o sí se preservó, a un grupo más. Además, no se sabe, creo que no se encontraron los equipos mismos de chuponeo, ¿no? No, los equipos no se han encontrado. Se han encontrado computadoras, pero... Ni la segunda vez que caen un grupo de espías internos, un grupo de chuponeadores, porque pasó en el 2000, ¿no es cierto?, Guamán Azcurra, han estado presos, toda su gente, pero no se encuentran los equipos. O sea, los equipos están por ahí, seguramente que siguen chuponeando. En fin, ahora es cierto que la tecnología cambia, ¿no?, y se renueva, pero, ¿dónde están? Dónde están, efectivamente. Bueno, y entonces regresando al tema de los USB, ¿qué pasó? Hay tres, digamos, etapas o tres momentos en los que se pudieron haber perdido o alterado o modificado. Hay que le sostienen que esto ocurrió en la primera etapa, en la etapa en la que intervino a la policía, en que ingresó, en fin, estuvo investigando un tiempo, porque hay una serie de indicios y cosas, hay denuncias. Esto pudo haber ocurrido en ese momento. Incluso, el Poder Judicial sostiene que fue en la Fiscalía donde se perdió o se alteró el material, y el fiscal mía o la Fiscalía sostiene que fue en el Poder Judicial. Ahora, veamos un poquito de lo que dicen las dos magistradas, que son muy importantes. La doctora Vanessa Araníbal es la fiscal. Vamos a una pausa y regresamos conmigo. Ok, perfecto. Vamos a comenzar entonces con Cecilia Valenzuela. Sí, de la Fiscalía Araníbal. La Fiscalía Araníbal ha declarado en el Congreso lo siguiente. Yo la creé los USBs el 8 de enero y los DS la creé el 12 y el 13 de enero. En esas fechas, se refiere al 12 y al 13, damos las copias espejo, con lo cual se hizo un lacrado digital de los dispositivos. Luego dice que los representantes del Ministerio Público copiamos, visualizamos a partir de la copia espejo y nosotros garantizamos que estos nos fueron objetos de distorsión. Eso declara entre, digamos, sobre el tema medular la fiscal Araníbal. Lo que dice la jueza me preocupa, porque lo que dice la jueza es lo siguiente. Dice, los dos dispositivos USB que fueron colocados en reemplazo de los sustraídos, se refiere a los cuatro que le entregaron, que entregó la Fiscalía al Poder Judicial, contenían archivos que han sido copiados de otros instrumentos electrónicos incautados. Incluso hay archivos que solo están en las copias espejo. Incluso hay archivos que solo están en las copias espejo. Lo que quiere decir, o más bien lo que está haciendo es reconociendo que ella, a ella es a la que le han robado los archivos, a ella es a lo que le han pelado, como dicen los chicos. Porque refieren de la copia espejo hecha en la Fiscalía. Por supuesto. Que recién fueron entregados, dice, y dice, las copias espejo que recién fueron entregadas al Poder Judicial en noviembre. Eso es irrelevante. ¿Cuándo fueron entregadas las copias espejo? Pues es irrelevante, porque se entregaron cuando se dieron cuenta que le habían robado a la jueza. Luego la jueza dice... Es muy peligroso que le hayan entregado las copias espejo porque ya la Fiscalía se queda sin copia espejo, salvo que le haya sacado copia a la copia espejo. Tendrían que haberlo hecho. No creo que lo hayan hecho. Porque la tecnología es muy vulnerable y es absolutamente legítimo hacer un backup. Lógico, pero...